Oye, bien dicho, hablamos de capa. A ver qué capas habéis traído. ¿Capa? Pero si esto no es una capa. Un poncho. Claro, ¿y para qué lo traes? Pues porque tenía frío yo esta mañana. Ah, vale, pero esto no es mágico. Fuera. Oye, ¿y esto? ¿Tú pretendes levantar esto? Una capa española. ¿Y con esto pretendes volar? Volar. Claro. Hombre, pues para volar... Mira lo que hago. Mira qué en voz. Ahora se han ido todos. Y ahora yo que me he traído mi capa de volar en busca de palabras y me he quedado sola. ¿Qué hago? Pues empezamos, ¿o qué? ¡Empezamos! 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 ¡Empezamos!